Arturo Rodríguez, soy presidente de Artes Sin Fronteras y director de la Caja Galería. El proyecto del día de hoy, que es un proyecto que se llama Intervenciones Urbanas, es un proyecto que nace hace dos años, hace dos años y medio, con el alcalde de Juan Manuel Castellín, y una asociación civil que se llama Artes Sin Fronteras. Y el proyecto en sí promueve la convivencia vecinal e involucra también a lo que es el consumo cultural de alguna manera. Todos los días transitarán las personas por aquí, por esta avenida Ferrocarril Sonora y verán, por lo menos en la primera fase, cinco árboles intervenidos a través de una convocatoria que deberá girarse por el mes de octubre o noviembre para cristalizarse para el mes de noviembre. La primera convocatoria es para cinco árboles. Los árboles se podrá ver esta convocatoria que todavía no está liberada, pero podrán verlo porque lo tenemos ya en sitio, es intervencionesurbanas.com.mx Por cada árbol se va a otorgar un premio de 25 mil pesos y cada uno de esos árboles tiene que tener un tema, el tema raíz. Van a haber dos bancas comunitarias también, están designadas en lo que es la primera fase. Esas dos bancas son premios de 25 mil pesos. Van a haber dos casas de pájaros que también se concursan. La idea es que traigamos de nuevo a las piezas endémicas de aquí, que es el Censontle, y también dos textos, textos comunitarios que de alguna manera reflejen lo que es la convivencia, quién está en esta parte. En adición a eso, lo que son las banquetas, es parte del apoyo del gobierno municipal, lo que son las gradas que pretendemos hacer, si es que conseguimos el permiso por parte de SCT, para utilizar los durmientes que se quitaron de aquí del ferrocarril hace poco, utilizarlos como gradería, y en adición a eso, lo que son las escaleras, las vamos a intervenir también con mosaicos. De alguna manera se va a ver muy colorido alrededor de este espacio y pretendemos hacer también un mural en esta parte de acá. Los árboles que vamos a tener, esos árboles, es un árbol sonoro, se concursa también, tiene que tener música de alguna manera. La parte principal se invirtió medio millón de pesos que fue por parte de Desarrollo Social y pretendemos recibir otro fondo por parte del municipio, sin embargo, la idea no es que dependan estos proyectos de gobierno, que dependan directamente de la comunidad que sale beneficiada. Entonces, de alguna manera nosotros saldremos a botear literalmente aquí a la comunidad para que ellos aporten y cuiden del proyecto también. Algunos de ustedes son muy jóvenes, pero no saben qué es la matatena, por ejemplo. Son cosas que jugábamos nosotros de pequeño y que rayábamos el piso. Y estas banquetas que tendremos aquí tendrán ese tipo de juegos. Dentro del proyecto que pretendemos es una propuesta también cultural a través de la iluminación. Y la idea es que se invite a iluminar. De alguna manera el gobierno del estado también se involucrará en lo que son los aspectos culturales. Ernesto Aguilar Gándara, director del Centro SST de aquí de Baja California. ¿Qué tipo de permiso se tuvieron que gestionar para poder llevar a cabo este proyecto? Es un permiso referente aquí a esta zona que estamos viendo aquí, donde tienen los huertos, donde van a existir también gradas con los durmientes del ferrocarril. Y es un permiso que espero yo que en un mes más ya lo tengamos como positivo. Estamos considerando algunas cuestiones de seguridad por la cercanía del ferrocarril. Y estamos queriendo armonizar todos los esquemas de seguridad. Es en ese sentido, no hay ningún tipo de riesgo. Es simplemente ajustarnos a la normatividad y que salga adelante el permiso.